¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y antes de empezar el video quería enseñarles esto Estaba arriba en mi techo arreglando los aires Y está lloviendo Pero miren Es un arcoiris doble Bueno, casi no se ve el otro Pero el... Casi no se ve el exterior Pero miren, aquí se ven los dos, ahí está uno Y acá está el otro, se ve impresionante Es hermoso Así que bueno, ya podemos empezar con el video Bueno, y para hacerles otra toma El arcoiris Mirenlo Qué bonito Qué bonito arcoiris Qué hermoso Ya se pierde más o menos por acá Ay, güey, le estoy dando zoom Se pierde, de hecho ya se está perdiendo Pero se ve hermoso Casi no se ve el segundo Bueno, aquí sí se ve, acá está uno y acá está el otro Es que no puedo dejar de... Si lo vieran desde donde yo lo estoy viendo Oh my God Se ve... Se ve muy bonito la verdad Hey, gran agente de tu club Como tú Bienvenidos a un nuevo Un botzin Y esta vez les traigo Jockey Club Terapia anti sudoración 14 días Para hombre Exclusiva combinación de jabón Y antitranspirante Resultados desde primera aplicación ¿Qué hubo, le, eh? Jabón Para esos que sudan Yo no sudo No, nada, no Yo soy limpio Yo soy puro Yo soy Soy, soy, soy Soy hermoso Yo soy hermoso Y por ende no sudo Pero pues para todos ustedes que sudan un resto Y Les he comprado este jabón Porque me lo han pedido Sí, sí, me lo he pedido Oye, es un unboxing Del jabón ese El jabón Ay, no manches Bueno, pues es la caja Está muy bonita la caja Sí, sí Muy bonita Mira Este jabón antitranspirante para axilas Oh my god Oh 14 días de uso 6 meses de resultados Con tecnología Cuatrex Oh my goodness No, muy, muy chido todo Muy chido Vamos a proceder a abrirlo Se abre por aquí Entonces tenemos Mi confiable desarmador Ay, cabrón Espérate Ok Ya está Entonces vamos a abrir esta cosa Vamos a ver Que tiene adentro Oh my god Oh my goodness ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh 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 ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Oh Trae un jabón Y eso es todo Ya, ya Vamos a desechar la caja Nos trae Un desodorante Y un jabón Ok Bueno, pues Usé jabones Para que se lo froten En las axilas Mientras se bañan Y este es para Vamos a ver Como huele Oh my god Huele rico Huele rico Huele rico La verdad Tiene un olor agradable Así que Vamos a Cabrón Ahí está Muy bien Pues aquí Aquí podemos ver El El de su Es en barra Terapia Antisuduración Modo de uso A ver Si quiere enfocar Esta cosa Sería Tan amable De enfocar Enfoca A ver Vamos a alejarlo Tantito Así Para que Para que le den Más ganas Ahí está Ok Así poco a poquito Poco a poquito Vamos Vamos Un enfoque más Tú puedes Yo sé que puedes Yo sé que puedes Enfoca una vez más Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Vamos cámara Yo sé que puedes Bueno Les voy a leer Modo de uso Aplicar yogui club Antitranspirante En stick Cubriendo Toda la zona axilar Para que su fórmula Actúe sobre las Glándulas Sudoríparas Oh my god Goodness Luego acá tenemos Un jabóncini También Que evites el contacto Con los ojos Pero si esto ocurre Enjuagar con abundante agua Dejar fuera Al alcance de los niños Para uso externo Producto de uso Cosmético Ahí no se ve nada Pero A ver Enfoca Porque Es que Ándale Y Pues ya no sé Qué más Decirles Está Está bonito Ahí Para ustedes Que ya Dejen de De sudar Malditos seres Asquerosos Yo no sudo Yo soy hermoso Yo soy perfecto Ok Ahora me está diciendo Que tengo la batería baja Así que esto ha sido Todo por este video No olviden dejar su like Comentar y suscribirse A este hermoso canal Llamado Darky Vlogs Y yo los veo En el siguiente video Así que vamos Ah, espérate Espérate El thumbnail El thumbnail Vamos a hacer La toma del thumbnail ¿Cómo ponemos esto? A ver ¿Cómo ponemos esto? Vamos a ponerlo así Espérate No, es que Tiene que ser A ver Tal vez ahí Tal vez ahí A ver La toma del thumbnail A ver Yo digo Yo digo Que ahí ¿No? Ok Ok Vamos a Dejar que enfoque Para el thumbnail Ok Espérate No, yo creo Que es mejor Aquí O no sé Tal vez Vamos a poner esto Un poquito así Tal vez ahí Ándale Ahí está El thumbnail El thumbnail Listo Así que espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Comentar y suscribirse A este hermoso canal Para más Darky Vlogs Yo los veo En el próximo Unbot scene O vlog O video O espidardo O lo que sea que suba Nos vemos Cheo One Kenobi